y que bueno es tan real morizo que ya ya Ebrard hoy se reunió con los Estados Unidos con Cristo Fernandao para pues sacar nuevas cosas porque si, bueno de entrada hubo una llamada entre Trump y Marcelo Ebrard así es, les decía el sábado después de que se hicieron roscas y vieron como reaccionar ante esta estrategia fallida de pues, que se puede decir meterse aquí en nuestro país pues se dio esta llamada con Donald Trump, incluso dicen que fue culpa de López Obrador que se haya retrasado la llamada porque otra vez le marcó y otra vez andaba allá en Oaxaca y otra vez no entró la llamada finalmente lo ubicó ya el sábado aproximadamente a las 9 de la mañana donde pues el presidente de Estados Unidos habría expresado su solidaridad, pero sobre todo dicen un compromiso ahora sí de frenar todas estas armas que van entrando hacia México vamos a escuchar parte de lo que dijo Marcelo Ebrard cuando nos explicó sobre esta llamada que se dio entre ambos mandatarios lo que había planteado le dijo el presidente y ya estamos trabajando pero quiero plantearle o comentarle a usted que usando tecnología en los dos países cerremos en la frontera congelemos el tráfico de armas que es lo que está causando bajas en México y la respuesta del presidente Trump fue que así a él le parecía muy bien que se puede hacer en base a tecnología hoy existe ya la tecnología la tenemos al alcance para lograr ese objetivo que no tiene que ver con que en Estados Unidos cambien sus leyes o no las cambien tiene que ver con que no ingresen a México armas porque en México son ilegales y además ponen en peligro la vida de muchas personas entonces le dijo el presidente más o menos el 80% de las armas señor presidente que vimos provienen de Estados Unidos entonces la respuesta fue que se hiciera de inmediato un encuentro entre las autoridades de los dos países que se presentara en el transcurso de la próxima semana las acciones inmediatas que se van a tomar para lograr el objetivo de congelar no reducir congelar el tráfico de armas hacia México proveniente de los Estados Unidos fue una respuesta muy positiva de hecho la misma tecnología tendríamos que usar para que la droga no pase de México hacia Estados Unidos cosa que ya sabemos pero ahora de las armas que vienen de allá para acá bueno lo que dice Marcelo Ebrard parte de los detalles de esta llamada y el objetivo acuérdense ustedes que Marcelo Ebrard allá cuando fue a Washington hablar con Mike Pompeo lo recibió en la Casa Blanca también presentó un plan justamente para frenar el flujo de todo esto hacia nuestro país yo lo que decía incluso lo escribió en las redes sociales bueno si necesitaba evidencia el gobierno de los Estados Unidos ahí tiene toda una carpeta llena de videos y fotografías del armamento de este equipamiento impresionante incluso lo dijo es realmente impactante lo que se dejó ver el pasado jueves y entonces acuerdan este encuentro en la llamada horas después ya por la tarde a través de algunos periodistas vamos a dejarlo ahí nada más que empiezan a filtrar la información se adelantó que la reunión iba a ser el día de hoy a las 10 de la mañana que no iba a ser precisamente con funcionarios en Washington pero que los primeros pasos se iban a dar con el embajador de Estados Unidos en nuestro país con Christopher Landau con quien se iban a reunir justamente el día de hoy este encuentro ya se registró y se registró no sé si Nacho ahorita nos puede poner en la pantalla ya el acuerdo que se buscó es justamente este en el que nos adelantaba Marcelo Ebrard que se congelara el flujo de armas hacia nuestro país no que se tuviera que se congelara y entonces para hacer referencia a esta estrategia ahí está Mauricio con el tweet de Marcelo Ebrard y de Marcelo Ebrard que se concluyó reunión convocada por el secretario de seguridad Afonso Brasso con el embajador de Estados Unidos y su equipo para congelar tráfico y listos de armas hacia México habrá un antes y un después de la llamada del sábado entre los presidentes Obrador y Trump en esta materia y bueno es el compromiso de los Estados Unidos y el operativo Nacho ¿sabes cómo se va a llamar? como morir yo Frozen Frozen y todos empezaron a cantar libre soy libre soy y salieron de la oficina felices después de este yo no sé pues a mí les ocurre ponerle este nombre pero así se va a llamar la operación Frozen para congelar las armas hacia nuestro país bueno esa es la idea ¿no? supongo que es por el nombre pero yo hubiera puesto otro nombre más que una película de Disney pero bueno finalmente es el resultado del acuerdo del día de hoy y ahora la pregunta es si efectivamente lo va a cumplir es un gran negocio allá en Estados Unidos siguen cayendo ciudadanos estadounidenses por culpa también de esta industria y no se detiene y siguen y siguen y siguen estos eventos siguen incrementando siguen dándose más víctimas y no cede Donald Trump entonces si no se sucede con los ciudadanos estadounidenses realmente no creo que vaya a ceder en pro de los ciudadanos mexicanos pero bueno es parte del acuerdo y de los diálogos que se dieron el día de hoy con el embajador y ahora falta también una reunión de más alto nivel que es lo que espero yo ocurra en los próximos días ya de Marcelo Ebrard en Washington y una respuesta también más contundente de la Casa Blanca pero es una realidad lo que vimos todos en las redes sociales y ahora ya no se puede ocultar la cantidad de equipamiento y el gran negocio que han hecho en Estados Unidos con nosotros si la verdad es que pues nos hemos conferido que al de donde vamos recordar Mauricio como Estados Unidos le vendió armas tanto al ejército y también le dio armas a los narcos si a través del operativo rápido y furioso así es ellos es lo que hacen en todo el mundo si o sea van le dan a los gobiernos y le dan a los rebeldes eso es lo que hacen en todo el mundo o sea no solo aquí en México es el negocio para ellos es un gran negocio cuando no lo pueden hacer directamente van financiando a estos grupos y gobiernos en todo el mundo entonces bueno eso sucedió también por cierto otro audio de Marcelo Ebrard señala igual apoyando la decisión del presidente de liberar al hijo del Chapo porque según su cálculo si no hubiera sido así hubiera habido más de 200 muertos y estaremos en otro momento vamos a escuchar a Marcelo Ebrard más detalles pero la parte principal es doctrinalmente México ya abandonó la idea del daño colateral dicho de otra manera si se hubiese dado la orden de continuar el operativo en Culiacán se estima que los muertos sobre todo población civil probablemente habrían rebasado los 200 a juzgar por las circunstancias en las que se estaba en ese momento en la doctrina tradicional el daño colateral no importa lo que importa es que tú detengas a una dos o cinco personas y no importa si se mueren 100 o 100 o 300 personas en el caso de la doctrina nueva que se tiene hoy lo que se considera que el daño colateral no es aceptable y por esa razón se determinó que no se pondrían en riesgo esas vidas no obstante ello se seguirá adelante el despliegue de la guardia nacional sigue su ritmo y hay una orden de aprehensión y de presentación de estas y otras personas que sigue vigente y entonces las autoridades correspondientes tienen que hacer lo necesario para que esto se cumpla el día de hoy es fallo el día de hoy hubo una llamada del señor presidente con el presidente de los Estados Unidos a las nueve de la mañana yo diría que fue una llamada muy cordial el presidente de Estados Unidos le manifestó al presidente de México como su presidente que respeta mucho su trabajo y que la llamada tiene como bueno están también parte de ya la información que nos da Marcelo Ebrat y si esta cifra es un estimado y afortunadamente se queda como un estimado Nacho y es que después de todo esto si bien nosotros que estamos en otras latitudes en otras partes del territorio nacional y muchos salameros también hay que decir lo que opinan sobre el tema ¡Gracias! ¡Gracias!